Gracias por su atención, estamos aquí para informarle, le vamos a contar lo que sucede en Santa Cruz de la Sierra, porque el sector de enfermería de la clínica SINEC ha iniciado un paro de 24 horas. ¿Qué es lo que exigen? Carlos Ligerón nos cuenta. Adelante, buenos días. Buenos días compañeros, informarles que el sector de enfermería de la clínica SINEC ha iniciado un paro de 24 horas. Ellos exigen medidas de bioseguridad para poder continuar con su trabajo. Así mismo piden estabilidad laboral y seguros de salud. Todos los detalles de esta nota informativa usted los conocerá en los noticieros del día de Bolivisión. Así será Carlos, gracias. Vamos hasta Cochabamba con la información porque en las últimas dos semanas cinco ancianitos han fallecido en el asilo San José. Martín Colca con el informe, por favor adelante. Aquí en el hogar de San José existen por lo menos 110 ancianitos y en las últimas dos semanas cinco han fallecido. Hay que remarcar que uno de los cuerpos todavía permanece al interior, el de una mujer de avanzada edad. Lo que se está pidiendo es acelerar los trámites para que se pueda disponer el cuerpo. Adicionalmente lo que piden las hermanas del lugar es que se puedan realizar las pruebas pertinentes a otros ancianitos y también al personal que está atendiendo. Hay sospechas de que el COVID está adentro por los fallecimientos de las últimas dos semanas, pero además porque muchos están con refrigos, no solamente el personal que atiende, sino también ancianitos. Gracias Martín, en cualquier momento retornaremos junto a Tiro. Vamos hasta la ciudad de La Paz porque ciudadanos están haciendo largas filas en un hospital justamente para buscar atención médica y remedios. Giovanna Cárdenas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Una situación que sin duda se replica no solamente en la ciudad de La Paz, Giovanna, sino en muchos lugares del país. Sin embargo, daremos seguimiento a esta información y lo veremos más adelante. Gracias. Vamos a contarle una buena noticia, una buena acción que queremos darla a conocer, porque lo bueno también se debe explicar y contar. Una mujer cobró el bono familia y olvidó el sobre en un taxi. Otra pasajera lo encontró, se comunicó con la red de Bolivisión y ahora busca la propietaria del dinero para poder devolvérselo. Ella indica que junto al dinero encontró también el carnet de identidad y el recibo de esta persona, por lo que estamos en la búsqueda de la misma. Sin duda, esta es una acción honorable en estos días por parte de esta ciudadana de buen corazón. Gracias por su atención, retornamos enseguida con más.